No me cuentes más tu vida, no me des complicaciones Con engaños y mentiras, con tus condiciones Aunque no estés tú mi ausencia y luego tú me sientes menos Que lo poco que te comas, que te sirva de veneno Del viento te llevará, del viento te llevará Como una estrella fugaz Yo pinto, pinta una estrella de color de tu vestido Gente roja, chama, bola, tu corazón y el mío Yo pinto, pinta una estrella de color de tu vestido Gente roja, chama, bola, tu corazón y el mío No me busque, ni me llame Que mi corazón, la sitio tuya lo sabe Ay, no me busque, ni me llame No me insista más, lo siento pero ya tarde Vaya pérdida de tiempo la que contigo tenía No me daba cuenta que tu amor era mentira Con la fuerte del querer paseaban todos los días Válgame un pie del cielo, ya hasta acordar algún día Ay, no me pidas más perdón, ni te pongas de rodillas Porque yo digo verdades, no acuerde que tu mentiras No me busque, ni me llame Que mi corazón, la sitio tuya lo sabe No me busque, ni me llame No me insista más, lo siento pero ya tarde Yo pinto, pinta una estrella de color de tu vestido Gente roja, chama, bola, tu corazón y el mío Yo pinto, pinta una estrella de color de tu vestido Gente roja, chama, bola, tu corazón y el mío No me busque, ni me llame Que mi corazón, la sitio tuya lo sabe Ay, no me busque, ni me llame Ay, no me busque, ni me llame No me insista más, lo siento pero ya tarde Ay, no me busque, ni me llame Que mi corazón ha sido tuya, lo sabes Que mi corazón ha sido tuya, lo sabes